Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día, o más bien buena tarde. Aquí andamos hoy en Burlington, digo andamos porque traigo hoy compañera, ok? En las tardes siempre traigo a mi compañera. Estoy en la sección de guarritos y estoy mirando que ya están empezando a llegar los sets. Aquí está este de Calvin en solamente 20 dolaritos. Estos dos son iguales, tal vez me los lleves. Si les encantan o si les gusta alguno, díganme, ok? Pregúntenme por él. Estos que tienen rosadito, trae su bufanda y los guantes de la marca Calvin y son de 17 dólares. De estos tienen 3, gris, marca Calvin también. Bien, ándale, este trae las 3 piezas. Este es solamente de 2 y este es de 3, con guantes y todo. Y es de 25 dólares. Pero ¿saben qué es la diferencia? Que este... No, no me hagan caso. Nada más este trae los guantes incluidos. Y, ay Dios mío, casi me llevo a la mitad del anaquel con las uñas. Calvin, tiene su Calvin escrito en toda la bufanda. Y los guantes, por 17 dólares. Tienen bastante donde escoger. Un set de la marca Bebé. Este trae su colita de conejo. Y es de 15 dolaritos. Bufanda, gorrita. Vean, como que la tela tiene un brillito. No sé si alcanzan a mirarlo. De estos hay 3. Me encontré este set. Y este es Michael Kors, gorrita y bufanda. Este sí me lo voy a llevar de seguro. ¡Ah, presión! Salte, déjate agarrar. Este es de 30 dolaritos. Y es así. Y aquí tienen otro Calvin con bufanda y gorrito en 20 dólares. Vamos a ponerlo ahí abajo. Todavía no decido cuáles me voy a llevar. El Calvin este es como esos. En 20 dólares. Y son de 2 piezas. Ok. Creo que me voy a llevar el Calvin. Este en negro. Uno en cremita. Este porque me gusta que trae las 3 piezas incluidas. Como que me gusta este. Porque tiene Calvin escrito en toda la bufanda. Creo que este también, pero lo tiene en más grande. Vean, se le miran las letras como que van a ser un poquito más grandes. Vean, también aquí tienen estas cangureritas. Que se me hicieron bonitas. Son de la Marble. O más bien de Spiderman. Ya saben. Ya saben. Yo casi no entiendo de esto, pero yo miro que les encantan los chiquillos. 13 dólares por esta. Y me imagino que va a ser el mismo precio. Sí, de 13 dólares por esta. Empezaron a llegar todas las pantuflitas. Aquí están estas de Mamá Bear navideñas. En solamente 13 dólares. En solamente 13 dólares. Tienen, la vez pasada parece que encontramos de Abuelita Oso, Mamá Oso, Papá Oso. Todos esos. Todos los osos. Estas son de 10 dólares. Calvin es en tamaño 6. 10 en tamaño 10 por 10 dólares. Y aquí colgadito está una crossbody Steve Madden. Y esta es de 28 dólares. Vean, si no crean que nada más ando comprando para ustedes. También ando comprando nada más por comprar. Me encontré este set de niñito en 6 y 9. Que son unos pans que es y la sudaderita. Mis amigos, súper baratos. A 15 dólares solamente. Está precioso, ¿verdad? Lo compré nada más porque sí. Ya saben que si les gusta, pregunten, ¿ok? Anesta me la pidió una clientecita. Que ya por fin, después como de 10 vueltas a la tienda, la encontré. Le llevo unas pijamas a mi maridito. Que le encanta esta película en 10 dólares. Esta es un tamaño extra grande. Llevo muchas cositas más ahí. ¿Qué otra cosa me encontré por aquí? Esta, vean, parece que se las enseñé en el video pasado. 30 dólares por esta Tommy Hilfiger. Parece que la tenían también en rojo. Encontramos aquí en los zapatos estos de la marca Guess. 40 dólares por ellos. Son tamaño pequeño. Y aquí hay D.K.M. White. Estos son taconcitos en 40 dolaritos. No estoy segura si la vez pasada que estuvimos aquí también miramos estos de la óptica. Acolchonaditos en tamaño 6. 20 dólares es lo que están pidiendo por ellos. Nada más cuántos zapatos, mis amigas. Estos son Bamboo en tamaño 9. De 20 dolaritos. Súper pesados. Y aquí veo Tommy's en todo negro. Tamaño 7. 33 dólares. Tienen zapatos acomodados acá donde no van. Este está llenísimo. 33 dólares por estos en tamaño 6. Me encanta que tienen plateado aquí en la parte trasera. ¿Qué más tienen que me gustan? Oh, ¿saben lo que está empezando a llegar? Estos. Que son como para regalito. 17 dólares por este de la marca Chosica Tour. Por donde miré otros. Ven aquí está otra bolsita. Igual que la que acabamos de ver. Hustbody. 28 dólares por esta. Y es así. Los encontré. Vean, son estos de 15 dolaritos. Es una, creo que va a ser una muñeterita en forma de corazón. Sí, vean. Aquí tiene su amarradita. Y trae su llaverito bien esponjadito como una colita de conejo. Y en forma de corazón también. 15 dolaritos. No es nada. Y ya la tienen también en este estilo. Así que me llevo estos dos. ¿Por qué? Porque me gusta comprar para ustedes. Les digo, esto es una adicción. Me han vuelto una adicta ustedes. Está tan lleno de zapatos que empezaron a poner los zapatos en el piso. Vean, aquí veo estas en tamaño 10. Son de la marca Chosica Tour. Y son de 30 dolaritos. Parece que las tienen en diferentes tamaños. Y náuticas en tamaño 7. 20 dólares. Súper baratísimos. Otros náuticas. También tamaño 7 por 27 dólares. Dije, también. Ay, Mayita. Ay, Mayita. Nada más. Ay, ténganme paciencia. Ya ven que de repente digo cosas que no son. Vean nada más, mis amigas. ¿Cuántos zapatos? Aquí tienen otros pobrecitos en el piso de la marca Tommy Hilfiger. 33 dólares por estos. Estos tienen en 7. Unos en cafecito. Tamaño 7,5. Que son de... ¿Dónde es el precio? El precio es de 28 dólares. Vean las hermosuras que me acabo de encontrar. Se me hicieron bellos. Están brillositos. Estos son en tamaño 8, pero son de 37 dólares. Vean nada más. ¿A poco no están hermosos? Están como levantaditos de la parte trasera, ¿verdad? Son marca GBG. Y aquí los tienen en 7,5. Creo que me los quiero llevar todos, mis amigas. Ya saben que para ustedes todo el tiempo ando comprando cosas. 6,5. 27 dólares. Todo negro. Vean estos de pelucita. O peluchines en 8 dólares. GBG. A ver. Aquí veo unos GBG también, pero son en tamaño 11. 25 dólares. Estos están bonitos por lo rojo. Son 7,5. Y están rebajados en 15 dolaritos. Ya están llegando los paquetes de regalo. Este es Paris Hilton. Y el total de este, o más bien está por 10 dolaritos. Vean ahí también con pura brocha. Su enchinador. Y los blenders. Vamos a ver si el trasero es. Es la misma cosa. Me gusta este porque se puede poner para ponerse su maquillaje. Vienen varias cositas incluidas. Estos calcetincitos. Muy bonitos en 10 dólares. Vean así son. Todos son iguales. Y acá de este lado está el set también. Pero este, la marca, creo que es esa. Es de 17 dólares. Y así es nuevamente. Vean aquí hay de la marca bebé. Todo esto incluido por 13 dolaritos. Brochas de la marca bebé. Ya los iba a poner encima. Y que voy mirando estos, ya ven. Ya me traje todo conmigo. Estos son de 12 dólares. No, así con una mano estoy buena para esto. Set de la marca bebé. Vean, trae todo esto incluido. Son muchísimas cosas. Estas en 25 dólares. Y aquí veo estos brillitos de la marca bebé también. Son como más mate, ¿verdad? 15 dolaritos por estos. ¿Y qué es esto? Un palette profusion de sombras. En 10 dólares. Y acá tienen otros bebé, pero estos colores como que están más, más vivos que los que les acabo de enseñar. 15 dólares. Steam matting. En 28 dólares. En esta crossbody pequeñita. Esta es de 15 dolaritos. Creo que tengo una clientecita que le puede gustar. Esta. Ya le conseguí esta y una mochilita. Esta es una crossbody. Ya la llevo colgadita aquí. Guess. Vean con sus líneas dotas en la parte de enfrente. Esta es de 40 dólares. Y esta otra. Este es Tommy. 35 dólares. Y estas usualmente no tienen cierre en el centro, ¿ok? Guess. Así. En 40 dólares también. Vean, aquí están otra vez las guías que eran como de tela. ¿Se acuerdan que nos las llevamos todas el otro día? 43 dólares por esta. Y creo que esta también me la encargaron. Dos clientecitas. Así que ya llevo el pedido suplido para dos de ellas. Traigo otras en la mano. Por eso es que no puedo enseñárselas bien. Vean. Traigo esta. Y luego esta es la que me pidieron. Así que ando grabándolas, mis amigas, y ando de compras al mismo tiempo. Vean. Otra. Guess Crossbody. 33 dólares por esta. No, si bolsas hay para todas aquí. Steam Madden. Creo que ya la habíamos mirado, ¿verdad? Esta es de 40 dolaritos. Y si me doy la vuelta para acá. Hay más. Oh, aquí está la roja que me habían pedido. Para el hombro también. Y vean esta hermosura. 35 dólares. La bella. Y esa también. Vean qué diferentes. Qué diferentes y qué hermosas. 35 dólares por esa Tommy. Bueno. Vamos a mirar los bracitos que tienen aquí. Y nos vamos, ¿ok? 20 dólares por este. Es un suéter de la marca Fila. Cerrado completamente. Y es de gorrito. Vean. Aquí tienen parece que como mallitas. Este es de la marca Puma. En tamaño pequeño. Y el precio de ella es de 18 dólares. Antes era de 20. Es así. Uno que otro suétercito de la marca Puma. Me encanta el Puma en rosadito. 25 dólares por este. En tamaño pequeño. Y tiene un vestido todo mal colgado. Este crop top. También Puma. En 25 dólares. Y aquí tienen otro Puma. En un color precioso. 25 dólares. Y también parece que es tamaño pequeño. Qué es esto. No sé ni lo que dice. A ver. New Balance. 25 dólares. Y dice que es tamaño 1X. Pero se mira súper pequeñito. ¿Quién sabe? Windbreaker. De 21 dólares. Y es así. Aquí tienen suéter de mujer. De la marca Tommy Hilfiger. Cierra en la parte de enfrente. Y este es de 30 dolaritos. Y lo tienen también en blanco. Vean. Este es tamaño grande. ¿Ok? En blanco. Todo cerrado de la parte de enfrente. Este es tamaño pequeño. 25 dólares. Lo tienen con cierre en la parte de enfrente. Este es un tamaño grande. 25 dólares. Pero este es como una tela así peludita. Como esponjosita. Y el resto son como los rojos. De la marca Calvin. Dice Calvin y jeans en un lado. Y parece que el gorrito también dice Klein. Ok. So Calvin Klein jeans. Así que corre así el nombrecito. Estos son de 25 dólares. Los tienen en chico y mediano. Y vean. Tienen otros aquí en gris. Cierra en la parte de enfrente. 30 dolaritos por estos. Son de mujer también. Ok. Creo que nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Las miro mañana. Que el eterno me los bendiga. Adiós. Vean. Estamos aquí esperando en la línea. Y ya creen que me voy encontrando. Gorritas MK. Ya me llevé todas las que encontré. Así de este tamaño. O de este color. Son de hombre. Son de solamente 13 dolaritos. Esta la dejé. ¿Por qué? Porque me dan ganas de llevármela. Así me gusta el color. Pero se me hace como que está muy pequeña. Pero creo que sí le queda un muchachito. Por ese precio no la llevamos. No la llevamos. Vean ahí. Boxers de la marca True Religion. Estos son de 13 dólares. Y vean también. Qué bueno que miré. Que dije. Ay les voy a enseñar. Otros. Que son también del mismo precio. 13 dólares. ¿Cuáles eran? Eran estas. La marca Papi. En mediano. Y estas son de 13 dólares. Pero vean los colores nada más. Igual esta también. Me encanta mirar lo que tienen aquí en la línea. Nos las llevamos todas las gorritas. Del Spongebob. En 3 dólares. Otros de Spongebob. En 3 dólares también. Y si quieren dulce encarguen también. ¿Ok? Bueno. Sí. Ya me voy. Tres.